amigos el día de hoy comenzamos una travesía vamos a ir hacia los estados unidos después de la pandemia que abrieron la frontera nuevamente a nivel terrestre y venimos el día de hoy los compas, mi primo, el nate, mi carnal y yo, ahí les vamos a ir contando nuestro viaje espérense, todavía no agarro yo, tapacaño, a ver na, el negro no llevas, mira, para que te limpies la pelona, la traes muy sudorosa si la armas con eso para llegar a darlas o no confío de que si, no, de contrabandote ven equipados, con pares, para darles a su madre ahorita fiesta hey Merone, deslúmbranos con tu historia es un pinche gringillo a ver, pues obviamente hablo en inglés mergas, pues no lo entiendo, pues no sé qué pinche meri y le hablo un poco porque él está ya más viejo, ya lleva seis meses y luego le digo, eh güey, te habla, este güey y luego el puñete le contesta, no speak Spanish ¿te entiendes? ¿te entiendes? o sea, ¿qué güey? ¿día? por favor, pues la historia, güey ya es que me entendieron, güey no, hombre, güey, estuvo otra de la noche buscando chistes para carretera, güey no, 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 es real, güey vamos a Monterrey esperamos llegar con vida si es que nos encontramos a los maribos con tenis de hecho vamos llegando a la caseta híjale, la peor parte cuando pagamos chingas, su madre primer reten ¿qué trae tejido, güey? aquí mi racita la viene asustada dicen que en Laredo nos van a bajar a este se le cayó el pelo al señor nomás del burro cállate, colero cállate, güey no, güey, ¿qué es los güeyes? ah, pues sí traigo al gordo y nos agarraban y veían los videos ah, ¿qué onda, puto? ah, son los tres nomes de una entrevista cero miedo, no pasa nada puros mitos ¿tras datos, güey? pues traes datos, vea, chino búscale ahí, güey trae datos el cordo sí, güey iphone y recarga, güey eh, yo recargo pero trae datos ah, bueno, bueno vamos a estar como en una hora del área una hora cuarenta y tres 162 kilómetros 162 kilómetros a 160 kilómetros una hora y por fin, después de unas horas ya estamos haciendo fila para cruzar hacia nuestro destino ¿qué opinan muchachos de este viaje? bien culiao si yo yopo bien sudado casi no hay fila hasta allá hasta allá vamos a ver cuánto nos aventamos de fila ya nos saltan como unas ¿qué? 8 horas, güey, de camino los puentes y los permisos quién sabe más o menos más la cena ¿o no va a cenar mi gordo? ah, sí, güey, pero más adentro ¿una qué? tú, una y ¿una qué? burguer jajaja ahora sí, banda estamos a punto de lograrlo lamentablemente no nos vamos a poder grabar al momento exacto en el que cruzamos porque los bolillos se ponen medio acá especiales pero estamos a exactamente tres carros de poder cruzar nuevamente por tierra a los United States of America ahorita que estemos del otro lado vamos a estarles compartiendo ya la experiencia al cruzar hola, ¿cómo están? llegamos a la cena ¿cuál es el mío? ah, todos son iguales estamos de llegar Rosita nos estafaron, Raza ¿qué opinas, gordo? no, el gordo no va a llenar ¿qué tal tan mi gordo? no, también chiquilla lo que esperabas, Neiko, ¿o no? le damos un chingo de hambre les puedo pedir dólares así 16 dólares eso gánate los dólares gánate esa cobra sobre el sueño americano hombre, estás bien estás bien melón muéstranos la técnica lo dejaste todo escurrido, güey bueno, ojalá, güey igual que en México en sus ratos libres era de los cruceros, güey ya, en el momento ya no vamos a hallar se queda sin cales ¿cómo es la técnica, güey? con huevos rayar el vidrio creo estamos listos, chicas y andamos aquí en las tiendas a ver agregate, güey está chido 16 dólares son 17 dólares son 350 pesos ya vamos a la mitad del camino ya casi llegamos a nuestro destino ¿eh? está con madre el frío pero un poquito más vamos a estar llegando ponte estos, güey sí tíralo se ven chidotes, güey que son para defenderte sí, güey vamos, vamos ¿qué opinas de este viaje, Edobor? mira, es excelente no es para eso, güey ese se introduce, güey a ver, explícanos, güey ¿cuál es el souvenir? este se usa, güey para cuando mi gordo esté dormido darle un pinche macarazo a la verga ya estamos a 3 horas, banda aquí vemos las huellas del del sueño por ahí está el caprichoso díganme ¿qué fue lo que pasó, chicos? así está el gordo se le prende el celular aquí en Estados Unidos lo dejó en la gasolinera ¿no hay nadie? no ¿qué tal, güey? nos movimos como ¿cuánto tiempo? 20 minutos 20 minutos una media hora ponle pinche celular se quedó tirado en la gasolinera 20 minutos con gente al lado y todo y no ¿qué opinas, gordo? dámelo la forma de fumar, güey no mames no, gordo ¿cómo lo vio? ¿qué dice el de Guido, no? ahí está tirado yo creí que era una pinche piedra yo también, güey 24 bolas cuando nos vayamos a subir chequen alrededor, güey nunca me acordé de la cuenta ¿cómo te diste cuenta, güey? ve, es que era, güey espérate, espérate, espérate ahí, déjalo está homoflajeado, güey órale qué buena anécdota ey, ¿no se te estrelló? la pinche raza no va a creer, güey hubieras tomado un video cuando llegamos ey che padre, vengo bien excitado después de 14 horas de camino como 20 paradas al baño una pérdida de celular de este animal de este pinche puñetas por fin hemos llegado a nuestro destino traba el vecindario chino whatsapp, niggas el sueño americano está en casa chupapi 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 muñeño eh venía a tirar la caja al papi aquí más ahí chupan al aire chupapi esta historia continuará chupapi chupapi chupapi